Escucha esto Esto próximamente Sonido Jaya 97 El ecosonid Tropicobia Galantel Reviéndalas Reviéndalas Por la noche me paso pensando Contra del vacío que tú me has sacado Todos los recuerdos que se van volando Promesas amor que también se lograron Todas las fristezas que nunca calmaron Y esos rencores nos perdonamos Y ella tú y yo prometimos amarnos No sé por qué esto ya se ha terminado Yo solía ser aquí porque morías Y mira donde estoy Si la vida nos dejó para vivirla Porque huí Comprendía que esto tal vez pasaría Pero no quería aceptar Hoy me quedo destrozado Más yo sé Por amor Por amor Y en la evolución Yo canse romance Con los galantes Yo En todos mis sueños Estás adornado Y a mis sentimientos Que me has cambiado En el espacio en mí Que tu avión te ha dejado Robando el amor Que te he ilusionado Toda mi vida Jamás pensaría La gracia que tú Te has en mis días Que es tan divina Que estás inmortida Que te atrasa Que tanto quería Yo solía ser aquí Porque morías Y mira donde estoy Si la vida nos dejó Para vivirla Porque huí Comprendía que esto tal vez pasaría Pero no quería aceptar Hoy me quedo destrozado Más yo sé Por amor Por amor Y esto fue la presencia De los galantes Muchísimas gracias Gracias a todos los compañeros Que hoy estuvieron participando Gracias A Sánchez Musical A nuestro amigo Mike Sánchez Gracias Somos los galantes Síguenos en las redes sociales Muchísimas gracias Sigan la música En las redes sociales Hasta la próxima Gracias Bravo, bravo, bravo